Con esta corrida especial de los chicos arriba del escenario, ahí a un costado, estamos listos. ¡Listos! Señoras y señores, ha llegado desde su arequito natal, ha viajado hasta Tunuyán. El aplauso para recibir a Soledad. ¡Fuerte el aplauso! El tiempo verá que existo por ser parte de la tierra, el tiempo verá que todo comienza y termina en ella, el tiempo verá que todo se ha acolmado con el tiempo, mi canto verá en el tiempo lo que se ha llamado el viento. No hay nada que pueda detener la verdad. Como el río finalmente llega al mar, llega al mar, llega al mar y se hace grande. Arrastrando piedras llegará y al final una luz será. El tiempo verá que existo por ser parte de la tierra, el tiempo verá que todo comienza y termina en ella, el tiempo verá que todo se ha acolmado con el tiempo, mi canto verá en el tiempo lo que se ha llevado el viento. Por el silencio que inunda tu voz, No hay nada que verá que todo se ha acolmado con el tiempo lo que se ha llevado con el tiempo. Ya no quiero ser espectador, no seré quien se oculte cuando duela tu dolor. Corazón, corazón, que me duela si te duele para poder ayudar no podré ignorar. Porque el río siempre llega al mar, El tiempo verá que existo por ser parte de la tierra, El tiempo verá que todo comienza y termina en ella, El tiempo verá que todo se ha acolmado con el tiempo, mi canto verá en el tiempo lo que se ha llevado el viento. El tiempo que a veces duele hacer dolor en esta vida, El mismo que va pasando para curarte la herida, El tiempo que a veces duele cuando va pasando lento, El mismo que cuando rías corre más veloz que el viento, El tiempo que a veces duele hacer dolor en esta vida, El mismo que va pasando para curarte la herida, El tiempo que a veces duele cuando va pasando lento, El mismo que cuando rías corre más veloz que el viento. Buenas noches, Turullán. La vida es una misma para todos. Dicen que estamos preparados para soportar lo que nos toca, lo que se ofrezca. Nadie tiene una cruz más grande que la merecida. No sé si eso sea cierto, pero ¿qué otra cosa puedo hacer más que vivir? La alegría se contagia. El tiempo dirá si esto que digo es así. Mis ojos ciegos para otras verdades lejos de la mía Hacen que sienta que es posible caminar aún cuando no se tienen alas. Que otros como yo, pero distintos, son el mismo barro. En el fondo, en el punto de partida, somos lo mismo. La verdad es una sola. Se gritan cuando duele. Compadecer es una linda palabra. Un extremo es lo mismo que otro extremo. Y en ese solitario lugar el odio se hace carne. Convertirse en aquello que cuando quisimos nunca nos resentimos. Dijimos, no ser, bailemos, cantemos, contagiemos de amor y alegría. El tiempo, el tiempo dirá que nunca podemos arrepentir. El tiempo de las sonrisas, arriba tu luz ya que el tiempo dice. El tiempo dirá que miento, si no grito lo que siento. Lo siento si conmigo grito, ya no miento en este tiempo. El tiempo dirá que miento, si no grito lo que siento. Lo siento si conmigo grito, ya no miento en este tiempo. Lo siento si conmigo grito, ya no miento en este tiempo. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, tres, tres. Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo sola por las calles de la vida Hay nada sombra que pasa, guitarra llena de herida Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cepado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te han llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado Onde acumuló los bombos con el viento y el sallalló Y a dormir baja la noche sobre la espuma del río En las alas de un ocho hago para morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te han llorado Esta chacarera es tronca, albedrida de Santiago Tieta como los coyullos que cantan acá en mi pago Sangre de sal y tricanto que corre por los senderos Olvaré a la vida y pala de abril y el salabinero Yo la traigo de mi tierra Con el monte basa el cielo caer Canto en mi guitarra y la verdad son buenos recuerdos Todos la llama la vieja y algunos me la han copiado Esta es la verdadera que canta todo Santiago ¡Se va la otra! ¡Se va la otra! ¡Se va la otra! Compañera de mis noches y a mitad de mis adentros Para alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago ¡Se va la otra! Para mí es un orgullo volver a este festival después de tantos años Creo que del año 2006 que no los visito Y aquí estamos de vuelta Muchísimas gracias a toda la gente y a todos los seguidores que desde hace años viene ahí aguantando y aguantando ¡A toda la gente que está a través de la televisión pública pegada a la pantalla disfrutando de lo que es la cultura de esta parte de la tierra! ¡La tonada! ¡La tonada! ¡Que están conociendo! ¡Ah ya mirá! Vamos a saludar a esta cámara que me dicen hacen sueños y ustedes también saluden todos que los están filmando Y todo el país están mirando que Mendoza está de fiesta Mendoza es una provincia que tiene muchas fiestas Y esta es una que es muy importante, muy linda, muy grande Así que es un orgullo estar acá Gracias por invitarnos nuevamente Y ahora vamos a cantar una chamarra que vamos a dedicarle especialmente a esos seguidores que hace ya más de 18 años que nos siguen Y que dice más o menos así A ver si les gusta Por más que tiro la rienda igual así se descoja el alma No puedo encontrar la calma, la bronca a mí me descoja el alma Y tan tonto me cuidando, no herirá nadie con mis palabras Lo cierto es que ya no puedo callarme, me salgo de la vaina Porque aquel gallo que dice que canta por los demás A mí no me representa, lo que dice no es verdad Yo veo tanta injusticia, no creo en tanta bondad Si canta es porque le importe a su pancito indivíduo Y es así Que me salgo de la vaina y en mi canción Busco consuelo Que soy dorado que pelea con son suelo Y voy a orar a mi manera Ya me cansé de ser orgullo de esta cumbrera Rojo pasión, así me tiño Y soy igual que la pavita de aluminio Espero un rato se va a quemar A ver esa palma tuya Por más que tiro la rienda igual así se descoja el alma Y más cerca que una mula La bronca a mí me deslojela Tranquila voy por el surco Siempre aparece quien me desbanda Bailando con el maciero lleno de aferos Tengo la rasta Y se me hace cuesta arriba No sé si podré aguantar Estoy medio por el agua Y allá mi frente no da más Lo que resulta increíble Y cuando empezamos a hablar Estamos todos de acuerdo En que la cosa así no vaya así Que me salgo de la vaina y en mi canción Busco consuelo Que soy dorado que pelea con son suelo Y voy a orar a mi manera Ya me cansé de ser orgullo de esta cumbrera Rojo pasión, así me tiño Que soy igual que la pavita de aluminio Y soy igual que la pavita de aluminio Espere un rato se va quemar Y es así Que me salgo de la vaina Y en mi canción busco consuelo Que soy dorado que pelea con son suelo Y voy a orar a mi manera Ya me cansé de ser orgullo de esta cumbrera Rojo pasión, así me tiño Y soy igual que la pavita de aluminio Espere un rato Y ya estaba como la pavita de aluminio Ahora sí apareció la voz acá, gracias a Dios Bueno, dije cualquier verdura antes, no sé ¿Escuchan bien ustedes? ¿Eh? Bueno, disculpen los errores, ¿eh? Pero bueno, acá estamos Acá estamos de nuevo Espere un rato Porque soy como la pavita de aluminio Y si no, si me toca, ¿qué va a pasar? Porque se va a quemar ¡Sí! ¡A ver si es a Bucay! ¿Me da cuenta de tres? ¿Le parece? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ser Bucay! Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa De los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Llevan a flor de agua a su cantar Tu ambición a más que su existir Siglos recorriendo sin laureles Trasnochados espinales Encarnados con patir Cuidado a la pared tu pescador Tal vez esté enganchado sobre mí ¡Qué ganas de gritar! Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Cuidado a la pared tu pescador Tal vez esté enganchado en su rubí ¡Qué ganas de gritar! Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Ay, 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 ay! Ay, 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 ay Ay, ay ay, ay Cónoma Con algún dorado, espejismo duro y plata, por la magia del verano. Tuque de misterios en el río, cuando llega ya no lejos, cabalgando un alarido. Suena una cordillona, llámame, raso de la patria guaraní. Ni cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue corriente, no conoce mi país. Cuidado al amarejo pescado, tal vez esté enganchado sobre mí. Qué ganas de gritar que yo también nací, en la primera sur del Paraná. Ni cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue corriente, no conoce mi país. Ni cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue corriente. Ni cantar en suma es elocuente, si usted no conoce mi país. Ni cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue corriente. Ni cantar en suma es elocuente, si usted no conoce me país. Ni, o si usted no conoce mi país. Ni, o si usted했다, si usted no conoce mi país. Ni, o si usted no conoce mi país. Ni, o si usted no conoce mi país y o sea scholariano, Nolanidad o keinse engan. Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido Hay que jugarse al destino, en el amor y en la tierra Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido ¡Eh! Colombes, Natalia María Pastoruti Tirar canciones al viento para alcanzar una estrella Hacer que cante el silencio en su profundo misterio Tirar canciones al viento para alcanzar una estrella Cuando suena la esperanza se puede nacer de nuevo Seguir abriendo caminos para que pase la vida Cuando suena la esperanza se puede nacer de nuevo Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido Hay que jugarse al destino, en el amor y en la pena Nacer y morir no alcanza para decir si he vivido Aunque me duele el alma Y se me quiebra el pecho Vengame que me vaya a olvidarme de tus besos Que me van a cuidar a aquí a tu besos Y me van a cuidar a tu alegría de tu besos No crean tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz la suelta, ya se las lleva el viento Ni bien tu voz la suelta, ya se las lleva el viento Siempre del corazón, vuelvo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Vuelvas arriba Una vaca ya hervidó el tiempo del carnaval La sangre parece beber y el alma quiere volar La sangre parece beber y el alma quiere volar Con guitarra abandonó, ya la farra va a empezar Si por cerrillos me voy, querida deja llevar ya El alba me ha de encontrar entre verano en la samba Y el alma de florecer, amanecer en las calmas ¡Eh, la vuelta! ¡Eh, la vuelta! ¡Eh, la vuelta! ¡Eh, la vuelta! Desde un corazón que el cielo quiere llegar El duende del amor, suelta por el carnaval Climando de flor en flor, campeando a la soledad Si por cerrillos me voy, herida de que ya me falla El alma me ha de encontrar, entre verano en las ambas Y el alma te florece, amanecí en las cartas Muchas gracias A ver si les gusta esto Yo me muero de quebranto Como un pájaro en su jaula Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca Yo me muero de quebranto, como un pájaro en su jaula Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca Yo me muero de quebranto, como un pájaro en su jaula Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido agoniza sin esperanzas Porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca Porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esa tristeza Quiero bailar tu promesa, mi linda paloma blanca Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esa tristeza Quiero bailar tu promesa, mi linda paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido ¿Cuántos gritos cuyanos han hecho esta noche? No sé la cantidad, estaba mirándolos por la televisión y a cada rato había un grito, así que no sé si los quiero cansar yo Pero el sapucay, capaz que es diferente que el grito cuyano O a lo mejor quieren hacer otro grito cuyano O a lo mejor se animan al sapucay Bueno, lo que les salga Y si tienen ganas, ¿eh? Y si la están pasando bien, por supuesto Así que... A la una, a las dos y a las tres ¡Belena Paloma Blanca! Nos vamos para Santiago el Estero A ver... Un corazón de madera Tengo que mandarme a hacer Un corazón de madera Tengo que mandarme a hacer Que no padezca ni sienta Ni sepa lo que es querer Las estrellitas del cielo Y las arenas del mar Se parecen a mis penas Que no acabo de cantar Un imposible me marro Por un imposible muero Un imposible me mata Por un imposible muero Imposible conseguir El imposible que yo quiero Dicen que las venas matan Yo digo que no es así Que si las venas mataran Ya me hubieran vuelto a mí Muchas gracias Bueno, qué lindo que se ve desde acá arriba La verdad, impresionante Ahora no han dejado el lugar para bailar acá ¿Alguno está bailando por ahí? ¿Sí o no? Mire que hemos tocado chacareras, gatos Allá dice que sí Bueno, se viene un taquirari Ahora es para bailar como quieran La gente de San Juan está presente también Rivadavia Mendoza Hernán de Mendoza también Que me sigue desde hace mucho tiempo Bueno, a todas las Ese tenés que darlo vuelta Para que lo pueda leer Allá, ¿qué dice? A ver A ver si alcanzo a leer allá Real del Padre ¿Puede ser que diga el cartel? Sí señor, me dice Muy bien Todavía anda a la vista Solo le dice Dame un beso Soy Nachito Ahí está Nachito ¿Se sintió Nachito? Mirá Ahí está Ojo Nachito Que está mi marido El Tincho de Palmira también San Martín presente Bueno, ahora que leo la bandera De San Martín Un beso gigante Y mucha fuerza A toda la gente de San Martín Bueno, no sé si eran de San Martín Los que sufrieron el accidente hoy Pero sí pasó ahí en la ruta 7 A la altura de ahí La verdad que son Esas cosas que uno no entiende Pero le vamos a mandar desde aquí Mucha fuerza a todos los familiares Y a toda la gente Porque realmente ha sido Una noticia que nos impactó A todos muchísimo Así que mucha, mucha fuerza También está la gente de Rafaela En Santa Fe ¿Quién más? A ver Ámbar Josefina Y Ámbar que han venido también ¿A qué no le alcanzo a leer? Te amamos También San Martín Mendoza Mirá Evane de Mendoza Bueno, ya vamos a leer Todo el sol argentino Que me sigue hace mucho tiempo También el fan club El sol criollo Bueno, tanta gente Luján te aman Me dicen ahí Malargue, Mendoza Si habremos ido a Malargue Debe haber sido uno de los festivales Que más hemos ido El de Malargue, Mendoza Y el del Chivo Así que me lincué Santa Fe Mirá, después nos vamos para allá Yo mañana estoy en las parejas Así que si quieren Se vienen conmigo ¿Eh? ¿Tienen ganas o no? Bueno, un estreno En realidad Ya lo hemos tocado en algunos festivales Pero es una canción Relativamente nueva Que queremos compartir Con todos ustedes Hay gente de España Dicen ahí también Así que saludos Para toda la gente de España Que dice más o menos así Si no saben la letra Que seguro no la saben Los invitamos a bailar A ver cómo se mueve esta gente Que vi que se movía muy bien Con todos los grupos Que estuvieron antes Sobre todo con el que estuvo Hace muy poquito La verdad que la rompieron Un saludo para ellos Y para sus hijos Que también subieron al escenario Dice así A ver si les gusta Arriba Luján de Cuyo También O hay más gente Que nos esperen Que pronto vamos a estar por ahí ¿Y dónde está Tunuyán? Podría decir que no Y ya no dar vuelta atrás Me siento tan confundida No soy de fiar ¿Qué es lo que puedo hacer? Si tienes todo el poder Me miras como si nada Y vuelvo a caer Porque eres sedeno De mis sentimientos Sin cararte de mi corazón Y suspiro Solo por tu amor Como un laberinto Me pierdo en tu tiempo No encuentro salida Soy una mentira No puedo ser yo Dime, dime ¿Cómo hacer? ¿Cómo pudo suceder? Que te ame tanto Así amor Yo te estaba Tú mi re ¿Cómo pudo suceder? Dime, dime ¿Cómo puedo ser? Podría decir que no Salirme de este lugar Llevarme lejos Mis besos Dejar de llorar El tiempo empezó a correr Y no me puedo mover Y tú sin ningún esfuerzo Me haces caer Porque eres sedeno De mis sentimientos Sin cararte de mi corazón Y suspiro Solo por tu amor Como un laberinto Me pierdo en tu tiempo No encuentro salida Soy una mentira No puedo ser yo Dime, dime Dime, dime ¿Cómo hacer? ¿Cómo pudo suceder? ¿Qué te ame tanto? Sí amor Yo te estaba Tú mi re ¿Cómo pudo suceder? Dime, dime ¿Cómo puedo ser? Y es que no puedo evitarlo Eres mi dueño infinito No podré volver a ser quien fui No podré volver a ser quien fui Dime, dime ¿Cómo hacer? ¿Cómo pudo suceder? Que te ame tanto Sí amor Ya paseaba tú mi re ¿Cómo pudo suceder? Dime, dime ¿Cómo puedo ser? Dime, dime ¿Cómo puedo ser? Dime, dime ¿Cómo puedo ser? Bueno, estamos en la fiesta de la tonada Y le tengo una deuda a toda esta gente yo ¿Sí o no? ¿Quieren o no? ¿Y los músicos se van a animar o no? ¿Cuál decís maestro? ¿Por qué no? Igual tenemos una versión muy particular A ver si les gusta ¿Pueden cantarla con nosotros? Que es un regalo Y es de alguna manera también Entender cuál es el espíritu de esta fiesta Para que todo el país También Aprenda a cantar tonadas No como nosotros Que somos Extranjeros quizás en esta tierra Pero lo hacemos de corazón Con todo respeto Y por darnos un gusto ¿Sí? Y nunca Te he de olvidar En la arena Me escribías El viento Lo fue borrando Y estoy más sola mirando el mar El viento Lo fue borrando Y estoy más sola mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol En el mediodía Se abrió Tu boca en un beso Como un damasco lleno de miel Se abrió Se abrió tu boca en un beso Como un damasco lleno de miel Herida en la de tu boca De lástima y sin dolor No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volvarte a ver Sonreír frente a la espuma Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Ya sé que no vuelve más El verano en que me amabas Que es alto y negro el olvido Y entra el otoño en mi corazón Que es alto y negro el olvido Y entra el otoño en mi corazón Herida en la de tu boca Que lástima y sin dolor No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno de sol Que me gusta mucho cantar Y que espero que me puedan acompañar Una letra preciosa Que dice más o menos así Cuando me abandone el alma Cumpliendo con mi destino Será con ella mi sombra Mi sangre llena de grillos Cantarán el joven caos De los ríos de mis hijos Quizás añora en mi muerte Cosas sencillas mi casa Un sueño no cuajado Mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden Los dolores de la infancia La noble cara del campo O matear un día llovido O ir en el campo anciano El cuello lleno de changuitos Y esos vinos Guitarreados en un remanso de amigos Cuando inauguras mi muerte No llores mi noche negra Sembrame en ti pago Y luego cápame con chacarelas Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Voy a añorar Cuando muera la tibia miel De tus labios Tu boca enjambre de besos Y todos nuestros pecados Aquello que a mi existencia Dieron sentido y amparo En el más allá Quisiera encontrarme Que nunca vino Con aquel árbol que fue Un pueblo de albas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra Mañana mi último abrigo La muerte vive cerosa De mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando Ojalá si un día me pilla Me halle machado y cantando Pa' que se muera de mí Cuando inauguras mi muerte No llores mi noche negra Sembrame en ti pago Y luego cápame con chacarelas Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Gracias Muchas gracias ¿La están pasando bien? Sí ¿Seguros? Sí Los voy a llevar un poco Para los pagos míos Para los pagos de los chamamés ¿Se viene maestro para acá? Atropelle nomás Que la gente está esperando Ahora arrancamos Hasta el final Pura fiesta A ver quién se la aguanta Quién nos acompaña ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien ¿Todo bien? Pero muy bien No se nota Dígalo Bien, bien Pero muy bien Ah, está, me gustó más Está bien la gente también Yo creo que nos va a acompañar Lo que pasa es que ya gritaron mucho esta noche Yo no sé si le podemos seguir pidiendo más a este público ¿Qué decís? Yo creo que un poquitito le queda todavía ¿Un poquitito? Como diría Pablo Santos Un poquitito Un poquitito ¿Quiere Zapucay? Bueno, él quiere Zapucay ¿Ustedes se animan o no? Solamente la gente de adelante Grita, los de atrás ¿Dónde andan? A ver, ¿sí o no? ¡Eso! ¡Zapucay! Es el día en que te vi Ay, te hiciste dueño de mí Que en el instante de tu partida Mi despedida lloro por ti Adiós, Lucerito Alba Ya no te podré olvidar Que mi voz tira tu nombre Para siempre en mi cantar Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Un tablito con mi canción Esta copia te nombrará Como el recuerdo de aquel romance Bajo la luna del Paraná Como el recuerdo de aquel romance Bajo la luna del Paraná Adiós, Lucerito Alba Ya no te podré olvidar Recuerdo y vos tira tu nombre Para siempre en mi cantar Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucero Alba Si te dicen alguna vez Que me oyeron en un cantar Adiós, Lucero Alba Ya no te podré olvidar Adiós, Lucero Alba Adiós, Lucero Alba En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujaba la laguna, cantaba en mis madrigales. Aprendí a los que brachar, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando con miel de los banales. En un cual, lito plurido, rincón seco, abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva, llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. A orillas del río negro, escuché por vez primera, con dulce voz de la vera. El amor de una ruta, por eso le gano ayer, mi cariño más sincero, a vos expresar te quiero. Hasta que te vuelva a ver, por eso le gano ayer, mi cariño más sincero, a vos expresar te quiero. Te vuelva a ver. Para Mercedes que no sé si anda por acá Pero con mucho cariño también Te vuelvo a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!